Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado y que las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, se van a celebrar con legalidad, transparencia, que no va a haber fraude. Y hay que seguir insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, presidente de la República, todos hagamos el compromiso de que no se utilicen recursos públicos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato. Y que se deje en libertad a la gente. Nada de repartir despensas, el sol con gorgojo, o comprar votos, o utilizar los programas sociales. Que se deje a los ciudadanos en libertad. Yo pienso que se va a lograr. Pienso que van a ser elecciones limpias, libres. Y además, existe la autoridad. Ya es delito grave el fraude electoral. Pueden ir a la cárcel. Quien cometa un delito electoral y no tiene derecho a fianza. Pero desde luego hay que presentar denuncias. Existe la Fiscalía Electoral, que depende de la Fiscalía General de la República. Todas las denuncias. Pero yo estoy optimista y yo pienso que vamos a seguir avanzando en materia democrática. Se va a ir consolidando la democracia.